Volvemos a hablar del tema de la inseguridad. ¿Qué pasa en Matanza hoy, Gustavo? Hoy a las 6 de la tarde se van a juntar los vecinos y también familiares de víctimas de la inseguridad en la Matanza. Básicamente de aquellos que fueron asesinados a las, repito, a las 18 frente a la Municipalidad de la Matanza, en la Plaza de San Justo, en la calle Arieta. Ahí se van a convocar. Y esto, ¿sabés qué, Luis? Esto no es solamente la Matanza. Esto es el lunes que viene también en Merlos, se está convocando a una movilización. También en la zona de Glew van a ir a la Municipalidad de Almirante Brown. La semana que viene nos hablaron los vecinos. Pero tiene que ver con una movida que están haciendo muchos de los vecinos del Gran Buenos Aires para reclamar el Estado municipal también, que es el interlocutor, vos lo marcan siempre. Entre la gente de a pie, los vecinos, y el poder político de la provincia. Para que haga algo. Pero además otra cosa, es importante remarcar que los gobiernos municipales también reciben dinero de parte del gobierno provincial, que a su vez recibe esos fondos de lo que fue la creación del Fondo de Fortalecimiento contra la inseguridad en el conurbano. Dinero que vino o que fue provisto a partir de la quita del 1.3% del presupuesto que tenía la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, toda esa plata va también a los gobiernos municipales. Claro. Y ellos también gastan dinero en equipamiento para la seguridad y también le cobran a los vecinos las tasas de seguridad. Por eso van a ir a reclamar directamente a los interlocutores más cercanos. Bueno, está con nosotros Lalo Creus, que es precandidato a intendente en La Matanza, precisamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. ¿Qué tal? Un gusto, Luis. Gracias. Viene un señor de Dinamarca, cosa que siempre pregunto la noche, y te pregunta, ¿qué está pasando hoy en La Matanza? ¿Qué le decís? Mirá, está pasando que muchos años de abandono, de una forma de hacer política, de construir poder sobre el caos organizado y el sufrimiento, está implosionando. Hay una realidad de un fin de época, vas a ver una foto muy dramática, vas a ver realidades muy de emergencia de todo tipo, pero eso es la antesala de algo que está terminando. En La Matanza la gente se hartó. Recientemente vimos una situación que tuvo una expresión violenta de ese hartazgo y que no es el camino para nada. Pero es como una gota que rebalzó un vaso que está lleno hace mucho. Hace dos años en la elección, que es un camino mucho más pacífico el de la expresión electoral, la gente expresó otra cara de ese hartazgo que fue que el intendente Espinosa perdió 200.000 votos. En un territorio que parece que fuera como una vaca atada, donde siempre van a gobernar ellos, están teniendo problemas muy graves y eso es fruto de que la gente se cansó. Ahora digo, este cansancio, puede expresarse, como decís, a un ratito de las elecciones, a través de las urnas, o esto que repudiamos todos, que fueron los golpes, a Berni, etcétera, etcétera. Uno se preocupa porque cualquier cisne negro, cualquier chispazo puede detonar en algo difícil. En cuanto a la reacción violenta, yo te diría dos cosas. Una, ya dije que no es el camino. Obvio. Otra, el alerta está más vinculado a la gente de clase media, a la gente laburante, que vio de repente con la pandemia y todo el desastre económico que hay, ver caer su condición de clase media a pobreza o a pobreza extrema de un plumazo, y está enojada, pero está encerrada dentro de su casa. No es gente que vaya a los comedores, que se junte con organizaciones sociales, organizaciones piqueteras, que vaya a hacer protestas colectivas. Es gente que reacciona cansada y de repente la vas a encontrar en la puerta de una comisaría furiosa porque no soporta más que la maten como mosca, pero no es la gente de los movimientos sociales. Y los movimientos sociales, que están en la extrema pobreza y que son los que generalmente se han usado en su pobreza, en su sufrimiento para desestabilizar políticamente gobiernos, están contenidos con muchísimo dinero de todos y con dirigentes que hoy son parte del propio gobierno. Por lo tanto, el estallido social no es el escenario posible. Lo que es posible es que veamos muchas reacciones, micro explosiones de bronca de gente laburante, que se cansó de ser la que banca a la fiesta y que ve que esto así no va y que además no te devuelve ni siquiera seguridad ni calidad de vida. La Matanza peor. ¿Puede ser que el Frente de Todos vaya dividido municipalmente a la elección? ¿Y qué números tienen ustedes? Porque si es así, puede haber alguna sorpresa por el lado de mi ley y la izquierda o Juntos por el Cambio, no sé cómo. Exactamente. En 2021, en La Matanza vota 1.150.000 personas. Ese es el padrón electoral, incluyendo a los 100.000 extranjeros. En el 2021, en la última elección, el Frente de Todos, con toda su estructura, y el profesionalismo que tienen para el mal, y el plan platita ese salvaje que todos vimos, sacó nada más que 330.000 votos. O sea, 7 cada 10 no los votan. Y difícilmente que recuperen ellos, por más esfuerzo que hagan, algo de esos votos que perdieron. Con suerte podrían mantener esa base electoral. 7 cada 10 están buscando en La Matanza cuál es el camino para volver a creer. En un distrito que no tuvo como Argentina o como la provincia, 4 años de una cosa distinta, como fue Cambiemos. En La Matanza siempre estuvo lo mismo. Es más difícil construir ahí esperanza. Y el maltrato mata esa expectativa. Entonces, hay una posibilidad real. Final, el Frente de Todos está dividido. Ya existe una propuesta del movimiento piquetero con Cubría a la cabeza. La esposa de Coso, ¿no? La señora de Pérsico. De Pérsico. Y esta tarde... La colorada. La Colo. Esta tarde hay una reunión muy importante de los gremios de la CGT Matanza con un sector de La Cámpora que podrían anunciar la propuesta de una tercer lista interna dentro del Frente de Todos en La Matanza. Entonces, la gente dejó de votarlos en su mayoría, pero eso no garantiza que venga todavía hacia una oposición si no somos capaces de demostrar... Podría ir a mi ley, podría ir a la izquierda... Sí, la vez pasada La Matanza fue el municipio del país con menor participación electoral. El voto blanco, nulo, fue muy alto. Y esas internas que tienen entre ellos, aunque las pudiesen resolver por arriba, le va a dejar por abajo un desangre de votos muy importantes en votos blancos o en votos que pueden venir al intendente a nuestro espacio. Juntos es la fuerza mayoritaria, hoy está en toda La Matanza, ya no es una oposición del primer cordón, de las clases medias, estamos en asentamientos o en Ramos Mejía. Y tenemos una gran posibilidad de que este año por fin podamos ser quienes logremos capitalizar el descontento que tiene la gente en La Matanza hace mucho tiempo. No hay ningún partido en el Gran Buenos Aires y creo que en el país que tenga la extensión de La Matanza y de la cantidad de habitantes. Va desde la General Paz hasta el kilómetro 49, corregime, de la Ruta 3. 47. 47 de la Ruta 3. En esa extensión, y teniendo en cuenta que también el gobierno municipal recibe fondos para luchar contra la inseguridad, ¿usted ve patrulleros? ¿Qué opina de los contenedores que pusieron a modo de marcar presencia policial que son destacamentos? ¿Qué cambiaría hoy si fuera intendente de lo que está pasando en la actualidad? Con respecto a la seguridad y con respecto a lo que se está haciendo o lo que no se hace. Sí, yo en esto te agradezco la pregunta y aparte aprendo mucho cada vez que te escucho. Tengo un conocimiento profundo del tema de seguridad. Yo lo que puedo decir desde adentro de La Matanza es que es una zona liberada por decisión política. Un intendente que te dice que la seguridad no es su problema. Entonces, los fondos que tienen que son fondos multimillonarios como el que nombraste, del fondo de la provincia, fondos nacionales, y en La Matanza se cobra una tasa municipal para la seguridad que pagan los frentistas, van a parar a plazos fijos o a bonos en dólares que hoy suman 35 mil millones de pesos, pero no se invierten en salvar vidas. Entonces, lo que hacen es puesta en escena, Berni es un campeón de eso, el municipio opta por desaparecer, directamente lo vimos ayer aparecer a Espinosa en tribunales, pero en La Matanza todavía no lo vimos. Y lo que eso termina generando es un caos organizado que sostiene parte de las estructuras paralelas al Estado y parte de la estructura política que después es la que le hace la campaña al propio Intendente. Entonces, ese caos organizado, como dije, está implosionando. ¿Se puede resolver? Sí, se puede resolver. Hay que hacer lo que se hace en muchos otros distritos del propio Conurbano que también tienen pobreza, que también tienen presencia en narcotráfico. Hay que tomar el todo por las astas, hay que gastar hasta el último mango disponible, hay que redirigir partidas de otras áreas. Se hace falta la inseguridad en la matanza en la emergencia número uno para todos los vecinos, para los votantes de la izquierda, de la derecha, del centro. La inseguridad se puede resolver con decisión política. Definime, para cerrar y bueno, empieza la campaña y que te veremos seguramente, ¿quién es Fernando Espinoza? Es el representante, creo hoy, de una forma de hacer política política que en el Conurbano hace un tiempo viene dejando de existir. Son esos varones del Conurbano que se construyen sobre estos caos, que no tienen otra forma de construir poder y representación, sino es explotando las necesidades que probablemente ellos mismos crean con su mala gestión y es parte de lo que está terminando. O sea, es uno de los pocos varones del Conurbano, después de Curto, que perdió contra Diego Valenzuela, de otros intendentes en otros distritos como San Miguel o Lanús, donde nuestro espacio viene ganándole territorio en el Conurbano a fuerzas políticas nefastas que responden a otra época, yo creo que es hoy el símbolo de lo que representa la caída de una forma de hacer política que es el populismo, la matanza es a su vez la posibilidad que cambia el país, la matanza tiene un impacto en la provincia y en la nación muy importante, por eso yo agradezco esta oportunidad, creo que la matanza debería ser una causa nacional, el impacto de la matanza puede generar un efecto en cadena sobre muchos distritos que se usan igual que la matanza, no solo en la provincia de Buenos Aires y me parece que esta es la hora, yo creo que va a haber un tren de libertad pasando para el país, para la provincia y esta vez la matanza se sube también. Cortito, que nos vamos. hubo incidentes con apretadas de parte del gobierno de Espinosa a gente que iba a juntar firmas para Juntos por el Cambio o hacer repartir folletos, también ayer nos contaban los vecinos autoconvocados también, tuvieron aprietes, ¿ustedes lo viven? lamentablemente imagínate que tenemos al ministro Aníbal Fernández diciendo las cosas que está diciendo, de ahí para abajo la forma violenta en la política dentro del frente de todos es una de las cosas que todavía predominan, pero a eso no lo vamos nosotros a contestar entrando en un juego de respuestas violentas, de aparatos, de despilfarro de dineros públicos, a eso lo estamos contestando con la fuerza de la gente, esa movilización que se produce esta tarde es la gente que se está autoconvocando, lo que le pasó a Berni recibir de un gremio peronista de trabajadores probablemente que son sus propios votantes el nivel de rechazo que recibió es la muestra de que no hace falta entrar en el juego de la provocación y la violencia, hay que apoyarse en la gente en toda la matanza, no solo en lo que creemos que son nuestros votantes, en la matanza hay una gran oportunidad. Placer conocerte, gracias por habermeido. gracias a usted. Bueno, me voy a ir con Pancho a la pantalla, pero no quiero dejar de presentarles a Tincho, santo de nuestra vida fue a buscarnos los cafés, un café, vení Tincho, vení, porque pasó, se cruzó dos veces en cámara y está angustiado, gracias por los cafés, en el nombre de Tincho a todos los que hacen esto.